Siempre suceden estos accidentes, lamentablemente, y de repente no sabemos cómo actuar. Por eso hoy está con nosotros el Dr. Galo Chacón, él es el presidente de la Asociación de Quemaduras. Así que, doctor, bienvenido a nuestro programa, qué gusto que esté con nosotros y que juntos podamos aprender mucho con respecto a este tema. ¿Cuáles son las quemaduras más comunes en el hogar? Primero, muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, las quemaduras más frecuentes en el hogar son las quemaduras por líquidos calientes que se dan en los niños. Generalmente por accidentes en la cocina. Ya, el agua hervida. El agua caliente, exactamente. Y ahí se dan dos tipos de quemaduras, exactamente. La primera es por líquidos calientes cuando cocinan con las hornillas delanteras, que en casas donde hay niños siempre deben cocinarse con las hornillas posteriores. Ok. Y el segundo tipo de accidente que se da en la cocina es con el horno encendido. Ya. Niños que están aprendiendo a caminar o que caminan agarrándose, generalmente tocan el vidrio del horno y se queman frecuentemente las manos, sí. Son muy dolorosas porque en las manos están casi todas las terminaciones nerviosas de sensibilidad y son sumamente dolorosas por eso. Ok, doctor. Y depende con qué nos quemamos el hecho de cómo hay que tratar la quemadura. Exactamente. Dependiendo del agente etiológico es como se trata. Pero generalmente en casa, por este tipo de agentes que son calor directo, sea por líquido o por contacto, generalmente la manera de tratarlas es la misma. Ya. El primer consejo que se les da a los padres es justamente primero enfriar el proceso. Agua fría, meter la manito o la extremidad que se haya quemado en agua fría para que se aplaque lo más pronto posible el cuadro y la lesión de calor no dañe mucho la estructura de la piel. Perfecto. Ok. Eso en cuanto a una quemadura que es en el momento. Exactamente. Pero ¿cómo sabemos como padres si es que es quemadura de primer grado o de segundo grado? ¿En qué momento tomamos la decisión de llevar una emergencia o no? Porque decimos no, es una quemadita y ya le va a pasar. Depende mucho primero dónde está ubicada la quemadura. Si es en las manos son muy dolorosas y más que seguro que los padres se van a angustiar mucho y van a pedir buscar un especialista en este caso. Generalmente después de enfriar el cuadro lo primero es un analgésico. Generalmente los padres ya tienen algún tipo de analgésico por algún proceso que haya tenido el niño y en ese lapso llevarlo a un especialista. Generalmente las quemaduras de primer grado son solamente aquellas que tienen un tono rojizo. Ok. ¿Sí? Esas curan espontáneamente pero en el caso de que sea en palma de manos son muy dolorosas. Hasta que pase ese proceso se van a quejar los niños. Ya. Las quemaduras que hacen ampollitas son de segundo grado superficial. Ok. Ahí hay que preocuparnos. Claro. En estos casos ya necesita atención directa. Y si esa ampolla se rompió por el proceso de la agresión de la quemadura entonces con mayor razón porque se perdió la capa superficial de la epidermis en la piel en este caso hay que tratarlo con un tópico, un agente bacteriostático que proteja esa lesión por quemadura de cualquier bacteria que es la que nos lleva a profundizar la lesión. Claro. Y en el momento en que cae esta bacteria o en el momento en que se infecta la herida ahí tendría otro tipo de daño aparte del de la quemadura que eso es lo que debemos evitar. Claro. Precisamente. Generalmente cuando uno aplica un tópico específico se usa mucho la sulfadecina de plata en crema como tópico y en estos casos con ese agente bacteriológico, bacteriostático nos permite muchísimo cubrir el espectro de gérmenes en ellos. Ok. Si es que hay descuido y se llega a un proceso más adelante por un proceso infeccioso entonces muchas veces la lesión en la piel puede ser más profunda y generarse una infección. Al haber una infección se profundiza la lesión y muchas veces va a requerir resección de esa piel en mal estado y aplicar un injerto de piel. Y doctor, lo más importante es tener esta herida cubierta o al aire libre. ¿Cómo hacemos para que se cure más rápido? Por lo general lo preferible es que esté cubierta. Ok. Porque de esa manera duele menos. Pero ahí pensamos que, ay, cuando se le pegue eso a la gasa, por ejemplo, ¿cómo evitamos eso? Lo que pasa es que hoy en día hay muchos productos que nos ayudan a evitar ese tipo de proceso. Ok, ya. Y generalmente... Y también yo digo, usted que habla de esos productos, hoy en día de la farmacia dice Oye, es que mi hijo se quemó, que le puedo poner y pácate. Ahora ya, me acuerdo que hace tiempo había una especie como de telita, de gasa, que lo que era, era muy aceitosa, ¿verdad? No sé si todavía existe en el mercado. Y los padres utilizaban eso mucho. ¿Se puede seguir utilizando eso? ¿Es una medida buena para poder contrarrestarse? A lo mejor es una quemadura de primer grado. Sí, es una quemadura de primer grado que no hay lesión de la piel, solamente un enrojecimiento o eritema. Es artificial, legal. Una gasita de ese tipo no provoca ningún tipo de molestia. Ok. Pero ya en las cuales ya se rompió la piel y se va a adherir, entonces generalmente se puede usar ese tipo de producto, pero tiene que ser una gasa vaselinada con algún agente bacteriostático. Hablemos de los fósforos, por ejemplo. ¿Qué pasa? Cuando se queman con fósforo, ya con fuego, no tanto con el agua caliente. Bueno, si hay una quemadura por fuego que es mucho más importante, el agente etiológico es mucho más agresivo. Ok. En estos casos, sí o sí que lo ve la especialista, para que justamente vaya determinando en qué tiempo esa lesión puede mejorar y si no mejora, darle las pautas a los padres de qué es lo que se debe hacer. Perfecto, gracias. Un ratito, faltaba un detalle más. En el domicilio, un tipo de quemaduras más que se suelen dar son las quemaduras eléctricas de los niños que muerden y chupan cables. Entonces se lastiman mucho lo que es labio y comisuras labiales. Generalmente ese tipo de quemaduras van a cirugía porque la lesión deteriora mucho estructuras importantes. Ok, perfecto. Gracias, doctor. Es importante entonces estar pendiente de los más chiquitos de la casa porque sin duda son los que generalmente corren mayor riesgo. Con esto tenemos una pausa comercial y enseguida volvemos con más de nuestro programa. Ya vienes. Gracias. Gracias.